Si queremos comer como camionero o como veguero, hay que tener una vida sana, activa y eso es fundamental para practicar, pues entre otras cosas, actividad física con regularidad. Hoy, bajo la orientación de la entrenadora Isabela Guzmán, te dejamos una rutina para comenzar la semana con energía y motivación, así que vamos a verla. Yo soy Isa Guzmán, entrenadora personal y hoy quiero compartir con ustedes una rutina para comenzar la semana con todo el poder. Solamente vas a necesitar un espacio, tu mat de yoga, tu cuerpo y por supuesto, las ganas. Comencemos. Tenemos solo 4 ejercicios muy parecidos pero con variantes. Vamos a realizar 4 vueltas de 15 repeticiones por cada pierna. El primero, longes o zancadas con toques atrás. Trata de mantener la espalda recta y asegúrate de subir con la pierna que está adelante. Este es el secreto. La fuerza viene de la pierna que está adelante. El segundo ejercicio son los longes pero de forma estacionaria. Lo mismo que la anterior, espalda derecha, manitos hacia adelante y la fuerza viene de la pierna que está adelante. Trata de mantener la mirada en un punto fijo en tal caso que tu equilibrio no esté del todo bien. Si no, puedes buscar apoyo en una silla, en una mesa o en la pared. El tercer ejercicio son longes con patada hacia adelante. El secreto es contraer el abdomen para tener más equilibrio, manitos adelante, la mirada en un punto fijo y como hicimos en el anterior, si no tienes tanto equilibrio, apóyate en una silla, en la pared, en la mesa de tu hogar, en donde sea que estés. Pero puedes hacerlo. Confía en ti. Solamente concentración, modo focus y aparte a tu ritmo. No me sigas a mí, sino a tu ritmo. Y por último, vamos a realizar una sentadilla con toques. Baja lo más que pueda y observa que los toques con los pies son dos. De lado y el otro hacia atrás, pero en diagonal. Lo mismo que el anterior. Contrae el abdomen, miradita fija, en un punto, manitos adelante para que el equilibrio esté on point. Como pudiste ver, no necesitas absolutamente nada para cumplirte. Solamente las ganas y 30 minutos al día para cumplir con tu cuerpo. Me encantó compartir con ustedes este lunes. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye, bye. Muchísimas gracias, Isabela. Me encantaron todas estas recomendaciones y efectivamente no necesitamos otra cosa que no sean las ganas. Gracias por compartir esta rutina para mantenernos en forma. Una recomendación que les podemos dar y que nos las ha comentado Isabela es que tienes que cuidar que la rodilla no pase la puntita del pie para evitar lesiones.